En el mes cuarto de la tercera década del tercer milenio de nuestra era, el mundo entero se está viendo amenazado por una pandemia que nos tiene a todos confinados. Días duros, sin duda, en los que cada persona de bien de este nuestro amado país mata el tiempo como puede, cocinando, leyendo, quizá haciendo calceta. Pero en medio de todos estos seres patrióticos y sensatos, se está localizando un perverso grupito de inútiles desalmados, un trappel de parásitos, maleantes, vagos y además subvencionados. Ante esta demente situación, los leales súbditos que por desgracia tienen alguno de estos usodichos engendros como vecinos están indignados. Sí, amigos, ya ven, estos espantajos de la risa parece que están de vacaciones y lo peor de todo es que con sus teatritos, bailes y canciones son capaces de inocularnos su particular virus, más dañino, más letal y más mortífero, el titirivirus. Gracias por ver el video.